El lamentable hallazgo del cuerpo del bebé en los contenedores de basura del Centro Estatal de Reinserción Social en San Miguel, Puebla, constituye una grave violación a los derechos humanos al estar involucrados derechos esenciales como la vida, la integridad y la protección especial y reforzada del niño por parte del Estado, dada su condición de menor de edad. Por cometerse bajo la custodia del Estado, por primar el interés superior de la niñez y porque a su vez pone de manifiesto problemáticas estructurales del mismo Cerezo, como el deficiente control de vigilancia y revisión para el ingreso y egreso del centro. Deficiencias sobre las cuales se debieron adoptar medidas de prevención y protección con anterioridad, dado que éstas han sido documentadas anualmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria. Al respecto, el diagnóstico de 2019 calificó al Cerezo de San Miguel con 6.96 y una tendencia a la baja. Los aspectos más preocupantes calificados en semáforo rojo fueron los relacionados a garantizar la integridad personal y la estancia digna de los internos. Al documentarse sobre población masculina y hacinamiento, insuficiencia de programas de prevención y atención a los incidentes de violencia, falta de supervisión del funcionamiento del centro e insuficiencia e inexistencia de instalaciones, materiales e higiene. En cuanto al rubro de condiciones de gobernabilidad, éste fue calificado en color amarillo al documentarse la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como la presencia de actividades ilícitas al interior. Este contexto, documentado desde el año 2019, pone de manifiesto que las autoridades competentes tenían conocimiento de la existencia de un riesgo real e inminente frente a la seguridad y los derechos humanos de las personas al interior del centro. Por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de carácter obligatoria para todas nuestras autoridades, se activa un deber de debida diligencia estricta frente a la prevención de tal riesgo, lo que hace imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades. No obstante, los recientes y lamentables hechos al interior del Cerezo muestran la falta de acatamiento de tales medidas de prevención por parte de las autoridades y, por ende, el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. La respuesta institucional al atroz hallazgo de un bebé sin vida en el penal del Cerezo de San Miguel, en la capital poblana, ha dado lugar a una desavenencia entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Inicialmente, la CNDH anunció el pasado 15 de enero que había decidido ejercer su facultad de atracción e iniciar así una investigación del caso. Sin embargo, cuatro días después aclaró que no lo había hecho luego de que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla le exhortara a inhibirse de conocer los lamentables acontecimientos, dejando ver el peso que pueden tener consideraciones de orden político que desplazan del centro el interés superior de la niñez. Desde nuestra perspectiva y bajo el principio pro persona, existen fundamentos constitucionales ilegales para la atracción del caso por parte de la CNDH. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, apartado B, faculta a la CNDH para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. Por otra parte, el reglamento interno de la CNDH en su artículo 14 establece que la facultad de atracción que le confiere el artículo 60 de su ley reglamentaria podría ejercerse cuando se trate de una presunta violación a derechos humanos que por su naturaleza trasciende el interés de la entidad federativa e incida en la opinión pública nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto resulta de especial gravedad. Como ha quedado expuesto, estamos ante un hecho que constituye una violación grave a los derechos humanos de un niño por haberse vulnerado derechos esenciales como la vida e integridad, mismos que debían ser protegidos de manera reforzada por su condición de minoría de edad. Sin dejar de insistir en la posibilidad de que la CNDH atraiga el caso, nuestro llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es a que investigue los acontecimientos con absoluta independencia, con la debida diligencia, de manera exhaustiva, transparente y con un enfoque diferenciado orientado por el interés superior de la niñez, a fin de asegurar una actuación guiada por la más amplia protección de los derechos humanos. Sostenemos que sólo de este modo, ajenas a determinaciones políticas, las Comisiones de Derechos Humanos pueden representar un medio para la preservación del Estado Democrático de Derecho y una garantía efectiva frente a los abusos del poder público. Gracias. 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 Gracias.